Tenemos dos meses todavía para analizar, digo, el día de hoy se instala la comisión y vamos a empezar a estudiar la información. Vamos a responder conforme a derecho, conforme proceda la información que recibimos. Ahorita habrá recibido, pero se va a analizar con todos en la comisión. Sí, sí, tenemos que abrir y ver ahí qué. Recibimos y por supuesto es mucha información que hay que tener detalladamente, pero sí lo vamos a ver, lo vamos a ver bien con toda la legalidad y por supuesto con la responsabilidad que la gente de Vázquez Lentes nos da para hacerlo de la mejor forma. Aquí en el Congreso estamos muy comprometidos en fortalecer los proyectos de prevención del delito, en lo particular lo que es la prevención del delito creo que es algo que debemos de tener muy en cuenta. Ahorita como se dieron cuenta, soy parte de la Comisión de Ciudad Pública, también soy parte de la Comisión de Desarrollo Social y Juventud. Entonces voy a aprovechar estas tres comisiones para que sea un mismo trabajo y como vicecoordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, pues invitar a todos a que veamos que la prevención del delito es una parte muy importante que debemos de unirnos y de fortalecer a nuestros gobiernos. Gracias.